Bueno, estamos en una mega rampa Vamos a ver que tal nos va A ver si podemos... Ah, va, ¿qué pasó? Ah, va a iniciar todo de vuelta Va a iniciar todo de vuelta Va a iniciar todo de vuelta Ah, salió Ah, no, no va a iniciar todo de vuelta me parece Bastante raro eso, pero bueno Para no caernos por las dudas Martín tiene ventaja Por fin tiene ventaja, boludo Procede a caerse Procede a caerse Y a ver que me ha caído, boludo Si, en menos mufa, ¿o no? Si, en menos mufa Ahí está, listo Listo, pero va a caer Pero me parece que Va a ganar Cristóbal ¿Por qué va a ganar? Porque me parece que Se conoce más sin mapa Y el que ya Uy, se cae el pobrecito, no, tengo ventaja Tengo mucha ventaja, por cierto Bueno, listo, pero la verdad Bueno, bastante bien Damino acaba de Salvar las papas Gracias, Daniel Ahí está, 6 de... 2 de... 6 en el derecho Bien, bien, bien Bien Uy, Damino anda bastante humilde Mañana, no sé Vamos a ver que tal Humilde va, Damino mañana A ver, a ver, a ver Listo, listo Listo, listo Bien, bien, bien Ahí está, ahí está Ok Literalmente me arranpa bastante fácil Así es, en el título del mapa Y es la verdad Es la Graneta, wey A ver, a ver Ya decía, había una cara de esto Y la cara es la gómoda Vamos a darle Vamos a darle Sin respawnear, gente Vamos a ver si podemos hacerlo Sin respawnear Vamos a ver si podemos hacerlo sin respawnear Ahí podemos lograr ganarlo, por lo menos Ahí, ahí tengo mi mamá Listo, listo, listo Bien, 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 bien Así mejor Daniel Pero así, ¿verdad? Creo que vamos 3 de 6 Si no me equivoco Ahí, ahí, ahí ¿Ves como se me puso los tubos? Se me puso en rojo los tubos, por lo menos Muy épico A ver, a ver, a ver Veamos Bien Se me acaba de romper las lambas más grandes Al uso adelante Mira, 4 de 6 gente Mira, 4 de 6 gente 4 de 6 Vamos a subir bastante bien Y siempre spawnear, eh Vamos a estar listo listo Como que se puso todo rojo Ojalá, ojalá 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 Pero es porque apito el acelerador Y sale el fuego Tengo que acomodar el auto cuando salto O sea, tengo que dar El curso de marcha 3 Y el de acelerar Así no me voy adelante Así no me voy así Así no me voy así Así no me voy en pie, ¿se entiende? Sigo derecho Ah, gente, hay que terminar esto, ¿no? Falta muy poco Falta bastante y poco No queda nada Hacemos acá Bien No tiene gente No respawneamos GG 5 de 6 gente Termina esto Ya termina esto, ¿no? Ya termina esto, ¿no? Ya termina esto Bien, 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 bien No entiendo Adiós ¿Saben que lo van a banear, no? ¿Saben que lo van a banear? Pues voy a subir a ellos Listo, por fin, por el libro Dale el ojo, ¿no? Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bastante, ¿no? Solamente Muy bien, ¿eh? A ver, a ver, a ver Tranquilísimo, anda muy bien, realmente Listo, listo Ay, no Fui tantito Estaba dando el chat, boludo Fui tantísimo, ¿eh? Pone al chat Listo, listo No, uff, casi Ahí, casi, casi, casi Ahí, casi, casi, casi Bien, bien, bien Bien, pongo el rato así Perfecto, tampoco, ¿no? Me agarraba fácil Listo No hagas el día, nada Ganar, bastante fácil Ganar, la salida fue fácil Ganar fue fácil Me ayudan Pero bueno, no pasa nada Por fin, después de 50 videos Da una partida De repente Vamos a ver, a ver Bien, 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 bien No solamente falta que me caiga por acá Y me aguda el F, la verdad Y listo, con 10 gramos GG, grande Ahí viene el El... Ahí está, listo, ya ganamos Por fin, ¿eh? Después de 50 años Por fin, la verdad Ahora Ahora sí Uy Listo, eso, listo ¡No! No, esto fue salida Por fin, la verdad Para que esto fue, ¿verdad? Uy, ¿qué fue hecho que eso? La remontada del ciclo 4 ya en verdad en verdad la mi segunda F bastante llenar muy bien el mapa quedado por Christopher GG por fin ganamos nos vemos en el próximo video chao 3 2 1 1 1 1 1 GG 2 2 3 2 Gracias.